Bueno, por acá estamos para revisar los conceptos básicos de mecánica de fluido. Por acá tenemos la densidad, el peso, peso específico, la gravedad específica o densidad relativa. Recuerden que la densidad es masa sobre volumen, así que su unidad de masa en el sistema internacional sería kilogramos sobre metros cúbicos, mientras que en el sistema inglés sería slope sobre pie cúbico. Slope es la unidad de masa del sistema inglés. Eso hay que tenerlo en consideración. Aunque muchas veces se habla de libra-masa, recuerden que libra-masa simplemente es un equivalente. De decir que la unidad de fuerza equivale a la unidad de masa, pero su unidad de masa realmente es la luz. Peso sería densidad por gravedad. En nuestro sistema ya sabemos que el peso es una fuerza y se mide en newton. En el sistema inglés la unidad de fuerza sería la libra. La libra que en realidad es libra-fuerza. Esa es su unidad de fuerza. Masa es luz en el sistema inglés, unidad de fuerza, libra. El peso específico sería el cociente entre el peso y el volumen. Como su nombre lo dice, peso estaría en newton y volumen sería metros cúbicos. Así que el peso específico sería newton sobre metros cúbicos en el sistema de nosotros. En el sistema inglés sería libra sobre pie cúbico, o sea, unidad de fuerza sobre unidad de volumen. Con relación a la gravedad específica, es equivalente a la densidad relativa y ella es adimensional porque básicamente es el cociente o la comparación entre dos fluidos. Para la gravedad específica nosotros dividimos el peso específico de un fluido comparado con el peso específico del agua. Y para la densidad relativa comparamos la densidad del fluido dividido entre la densidad del agua. Y estos dos son equivalentes porque el peso específico se puede convertir rápidamente en densidad simplemente quitándole la gravedad. Recuerden que la diferencia entre ellos, si nosotros observamos, es que la densidad es masa sobre volumen, mientras que el peso específico es peso sobre volumen. La diferencia entre ellos es la gravedad. Y como la gravedad es una constante, se elimina. Así que básicamente la gravedad específica es lo mismo que la densidad relativa. Su unidad es dimensional. Ahora bien, es importante conocer los valores del agua, tanto en el sistema internacional como en el sistema inglés. Entonces, la densidad a temperatura de 4 grados centígrados y 1 atmósfera es aproximadamente, en nuestro sistema, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Mientras que en el sistema inglés es de 1.94 es luz sobre pies cúbicos. Recuerden que kilogramos es la unidad de masa en nuestro sistema y es luz, es la unidad de masa en el sistema inglés. En este caso, para unidad de volumen utilizamos metros cúbicos. En el sistema internacional y en el sistema inglés pie cúbicos. Bien, es la forma en la que normalmente se trabaja la densidad en nuestro sistema y el sistema inglés. Recuerden que muchas veces hablan en el sistema inglés de libra masa. Pero la realidad es que la libra es una unidad de fuerza. La libra masa, es decir, cuando hablamos de libra masa, lo que estamos diciendo es que vamos a utilizar la fuerza como si fuese masa. Y es un modismo para trabajar de una manera más cómoda, pero no es unidad de masa realmente. La unidad de masa en el sistema inglés es el luz. Con relación al peso específico, en nuestro sistema, recuerden que es densidad por gravedad. Si la densidad son 1.000 y la gravedad 9.81, entonces el peso específico sería 9.810 newtons sobre metros cúbicos. Mientras que en el sistema inglés sería de 62.4 libras sobre pi cúbicos. Observen lo siguiente, ¿no? Observen lo siguiente. En nuestro sistema, la gravedad es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Mientras que en el sistema inglés la gravedad es aproximadamente 32.2 pies sobre segundos al cuadrado. Ahora notemos lo siguiente. Observen lo siguiente. Si yo divido el peso específico entre la gravedad, debería obtener la densidad. Entonces, vamos a hacerlo. 9.810 y lo divido entre 9.81 y obtengo que la densidad sería 1.000. Básicamente lo que he hecho es dividir el peso específico entre la gravedad y obtengo la densidad. Ahora hagámoslo para el sistema inglés. 62.4 dividido entre 32.2. Y eso nos da aproximadamente 1.94, que es el valor de la densidad en el sistema inglés. Lo que quiero que quede claro con esto es que en nuestro sistema la densidad se mide en kilogramos sobre metros cúbicos. Y en el sistema inglés la densidad se mide en slugs sobre pies cúbicos. El peso específico en nuestro sistema es newton sobre metros cúbicos, pero en el sistema inglés es libras sobre pies cúbicos. Así que este valor que está acá de 62.4 en realidad es peso específico, aunque muchas veces lo confunden con densidad. Y preguntan cuánto es la densidad del agua en el sistema inglés y dicen 62.4 libras sobre pies cúbicos, lo cual no es correcto. A efectos prácticos reales, 62.4 es peso específico, bien. La densidad del agua en el sistema inglés es 1.94 aproximadamente, es lux sobre pies. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el video, dale like, comparte. Se agradece mucho la colaboración para que nuestro canal pueda seguir creciendo. Muchas gracias.